Me complace compartirle que a través de línea telefónica nos acompaña el delegado estatal en los programas para el desarrollo, por supuesto, en Guerrero, el delegado Iván Hernández Díaz. Delegado, muchas gracias por permitirnos este espacio para poder platicar de temas relevantes en torno al desarrollo en Guerrero. Muy buenas noches, Salvador, y muy buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias, Salvador. Afortunadamente, como bien lo comentas, esta vez tuvimos la posibilidad de contar con las instalaciones del Centro Internacional Acapulco. Al abrir este tercer punto nos permitió, digamos, de una manera desahogar tanto la Unidad Deportiva Acapulco como el Instituto Tecnológico. Y esto, desde luego, beneficia muchísimo a las personas que están acudiendo por su dosis de refuerzo. Para que los procesos sean más rápidos, ayuda mucho también a evitar las aglomeraciones. También, la verdad es que un gran trabajo que hacen todos los compañeros que participan en la brigada Corretaninos, el personal de salud, el personal de bienestar de las Fuerzas Armadas, los jóvenes voluntarios de la Universidad y del Tecnológico que nos están ayudando. Creo que ya todos fuimos agarrando un poco más de experiencia y eso nos permite atender con mayor eficiencia a las personas. Claro, por supuesto. Delegado, y en los temas de acuerdo, estábamos platicando con usted durante el fin de semana, por supuesto, que vino al puerto de Acapulco, acerca de la importancia y la prioridad que le están dando a las personas que van a realizar o a recibir más bien el refuerzo. ¿Por qué? Porque usted bien nos comentaba que, por supuesto, debe haber un seguimiento para que no se pierda, pues, prácticamente esta protección en cuanto a las dosis. Así es. Tiene que ver con este manejo técnico y también tiene que ver con el grado de vulnerabilidad que tienen las personas, ¿no? Recordemos que este virus, pues, ha afectado en mayor medida en función de la edad que tienen las personas a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es acelerar el proceso de refuerzo para proteger a las personas que tienen mayor riesgo, las más vulnerables ante este virus, ante esta enfermedad COVID-19. Y, bueno, en el puerto de Acapulco tenemos la fortuna de estar atendiendo ya el refuerzo desde los 40 años en adelante. Y eso, pues, para nosotros es muy significativo. El puerto de Acapulco es, sin duda alguna, el municipio con mayor población del estado, pero también el motor económico de Guerrero. Por eso es tan importante que avancemos en esta región. Eso no quiere decir que solo estamos atendiendo Acapulco. También les quiero compartir que hemos estado atendiendo la región de la montaña. Y en esta semana, además de la montaña, la Tierra Caliente y la región norte del estado. Entonces, pues, tenemos un estado con una diversidad en todos los sentidos. También en el proceso de vacunación, digamos, la respuesta a la población no es homogénea, es diversa de acuerdo a cada región. Y tratamos de abarcar y de contemplar esta diversidad en el Plan Nacional de Vacunación. Delegado, por supuesto, en los temas de vacunación entre las comunidades que no están correctamente informadas, ¿de qué manera se le da seguimiento para que estas personas de lugares, llamémosle más marginados en Guerrero, por supuesto acudan? Porque muchas veces, y hasta el día de hoy, continuamos con ciertas ideas. La población tiene ciertos tabúes en cuestión del tema de las vacunas. Sí, fíjate que encontramos en la primera etapa una aceptación para la vacuna muy baja en regiones como la Costa Chica y la montaña. Digamos, el primer recorrido que hicimos vacunando en estas regiones, tuvimos lugares donde incluso el porcentaje de personas que llegaron a vacunarse fue menor al 10%. Y eso, pues, se debe a factores culturales, a factores geográficos, a factores religiosos que prevalecen en la montaña alta de Guerrero. Esta etapa de vacunación, ya contemplando estos elementos que encontramos en la primera fase, pues establecimos varias estrategias. Invitamos, por ejemplo, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas para que nos ayudaran a esta labor de concientización en las lenguas originarias, a informar a los ciudadanos, a nuestros hermanos de la montaña de Guerrero, a concientizarlos sobre la importancia de vacunarse. Pero también, con el apoyo de la Secretaría de Marina, diseñamos una estrategia para atender a las localidades más distantes de las montañas, ya no a las cabeceras, sino a las localidades más distantes. Seleccionamos de manera conjunta la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Bienestar Federal, nueve de las localidades más relevantes. Y desde la semana pasada estuvimos visitando estas localidades para tratar de acercar y de convencer a los ciudadanos de esta región de que se vacunaran. Afortunadamente, ha mejorado respecto a la primera ocasión que acudimos a vacunar. Todavía no cantamos victorias, todavía quedan muchos por hacer allí en la montaña, pero pues igual que en el resto del Estado vamos a seguir insistiendo y tratando en el tema de la vacunación. Muy bien, delegado. Y en cuestiones, por supuesto, que también son importantes para el desarrollo de Guerrero, el día de hoy se inauguró, por supuesto, el Banco del Bienestar en una comunidad de Chilpancingo. ¿De qué manera va a beneficiar, por supuesto, para los programas y beneficios en cuestiones de apoyos económicos a esta población? Sí, pues es un eje muy importante. Las sucursales del Banco del Bienestar se van a convertir en la columna vertical de la política social del gobierno federal, de la operación de los programas sociales a través de estas sucursales que estaremos abriendo en nuestro Estado, 116 sucursales del Banco del Bienestar. Es que vamos a disfarzar los recursos de los programas sociales. Será con las tarjetas del Banco del Bienestar, con la que los adultos mayores recojan los recursos de su pensión, con esta misma tarjeta lo harán las personas con discapacidad. En este mismo banco estarán disponiendo de sus recursos los campesinos y de distintos programas como producción para el bienestar, los pescadores del programa Bienpesca, para las beneficiarias de programas como el apoyo a madres trabajadoras. Va a ser muy importante para los beneficiarios de los programas sociales, pero también, por otro lado, es una estrategia que nos va a permitir acercar la cobertura financiera a muchas regiones del Estado, que si no fuera por una banca de objetivo social, pues nunca sería muy difícil. Tenían que pasar muchos años para que pudieran contar con una sucursal bancaria. Y hoy, afortunadamente, con este arranque que hicimos esta tarde, pues ya para muchas comunidades muy pronto va a ser una realidad tener la inclusión financiera. Sin duda, algunos, él lo ha comentado, ciertamente se puede definir como la columna vertebral en parte del desarrollo del Estado de Guerrero. Sin duda, estos programas van a beneficiar, por supuesto, por el momento, parte del sector, incluso de los adultos mayores. Posteriormente, sabemos bien que se tienen planes para desarrollar completamente a los diferentes sectores, incluyendo los más marginados en el Estado de Guerrero. Y, por supuesto, delegado, estaremos muy al pendiente en el equipo de N3 Guerrero acerca de los temas involucrados en esta parte para desarrollo de Guerrero. Le agradezco mucho y, por supuesto, esperemos muy pronto tenerlo aquí para realizar una charla sobre cómo van estos temas. Muchas gracias por este espacio de Salvador y un saludo a todo el auditorio de N3 Guerrero. Muchas gracias, delegado. Él es el delegado estatal para el desarrollo en los programas de desarrollo del Estado de Guerrero. Lo pueden buscar a través de redes sociales, por supuesto, como Iván Hernández Díaz, para informarse de estos temas que involucran a la vacunación en temas de COVID-19 y también todo este tema para adultos mayores, apoyos económicos relacionados al Banco del Bienestar.